El Centro de Diagnóstico y Atención Primaria inaugurado por el Presidente de la República Danilo Medina hace más de 20 días empezó este lunes a ofrecer servicios a la población. La información fue ofrecida por su directora Maciel Villa. Ya hoy formalmente iniciamos con los servicios de consulta en pediatría, ginecología, medicina interna, psicología, fisiatría, ya mencioné ginecología y pediatría. Este es un centro que está dentro de lo que son las estrategias de salud y en el día de hoy, posteriormente de la inauguración, se tomó un proceso la parte de la entrega y ya hoy la apertura. Creo que las personas realmente estaban solicitando, tanto la población como nosotros, ya perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Después de terminada esa etapa, entonces ya estamos aquí para recibir lo que son los pacientes que tienen que escudir al centro por referencia. El moderno Centro de Diagnóstico y Atención Primaria está dotado con equipos tecnológicos de última generación. Bueno, ya el equipamiento está, vamos a decir, en un 90%. Hay ciertas cosas que son cuestiones de detalles y algunas cosas que todavía están pendientes de entrega por OISOE. Y bueno, en una o dos semanas nos estuvimos comunicando con ellos y ya esa parte va a estar resuelta. Pero en inmediato ya estamos resolviendo con lo que tenemos a mano. No, es libre de costo. Esto simplemente tiene que ver con ese referimiento. También la parte ya del Servicio Nacional de Salud, están entrando en negociaciones para hacer lo que es el contrato, para aceptar el seguro subsidiado, pero no tienen que pagar ninguna diferencia. Esto es, como lo dije, es una estrategia de salud. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.